Hoy en República Deportiva, veremos cómo y por qué el Cruz Azul salió de terapia intensiva. Además, lo que nadie se atrevió a decir sobre la polémica en las chivas. Y en nuestro concurso buscamos al ganador del viaje para ver México-Estados Unidos. ¡Mamá, el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Préndeme el mechón! ¡Mamá, préndeme el mechón! ¡Que me voy pa' la asunción! ¡Préndeme, préndeme! ¡Préndeme el mechón! ¡Es que yo soy una bala! ¡Díganme sí o no que soy una bala! ¿Cómo corrí 250 metros para llegar aquí? Ahora vamos a jugar a Fue o No Fue, que es uno de mis juegos. Vamos a repasar para que usted en su casa se recuerde. Recuerde que vamos a poner un video.